¿Qué pasa con la situación y los eventos que ocurren en el país? ¿Qué pasa con la situación y los eventos que ocurren en el país? ¿Qué pasa con la situación y los eventos que ocurren en el país? ¿Qué pasa con la situación y los eventos que ocurren en el país? ¿Qué pasa con la situación y los eventos? ¿Qué pasa con la situación y los eventos que ocurren en el país?